¡Luciano! Octavia, ¿qué quieres? Le llamé a Silvana para invitarlos a cenar esta noche. ¿Qué dices? No, no creo que podamos. Luciano, por favor, ya cálmate, deja el drama. Es mejor aceptar lo inevitable. Tu hijo ama a Marcela mucho más allá de sus defectos. Si tú estuvieras enterada del tamaño de los defectos de esa mujer, estoy seguro que no aprobarías ese matrimonio. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la ceguera? ¿De qué estás hablando, Octavia? ¿Cuál ceguera? ¿No lo sabías? ¿De qué ceguera estás hablando? No, 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 perdón, creo que hablé de no. No, 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 nada de olvídalo. Quiero que me aclares eso. Yo necesito saber todo acerca de esa mujer. Perdóneme, Luciano, pero yo no quiero cooperar para alimentar el odio que le tienes a esa mujer. Tengo muchas razones para odiarla. Y definitivamente, no la quiero para madre de mis nietos. Y con esto que me dijiste... Lo dije, lo dije porque todo el mundo lo sabe. Bueno, pensé que... Ah, no, discúlpame, Luciano. Lo debí. Tengo muchas cosas que hacer. Octavia. ¡Octavia! ¡Octavia! Debes sentirte asqueado de tener un hermano como yo. Por eso es que no quise avisarte, madre. Pero quiero pagar mis faltas al precio que sea y acabar de una vez por todas con esta vida inútil que llevo. Vete, Amadeo. Vete y olvídate que alguna vez tuviste un hermano. Jamás, Román. A mí no me importa lo que hayas hecho porque yo te voy a ayudar. Te voy a sacar de aquí porque tú no eres tan malo como crees. Todos, todos, óyemelo bien. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. No gastes tu dinero en mí, Amadeo. No me vas a decir en que no voy a gastar un hermano. Eres mi hermano y te voy a sacar de aquí. Yo no sé por qué siempre te he hecho problemas que no son tuyos. Es problema de Ilse. Deja que ella lo resuelva. No, no, Valeria. Yo no lo hago nada más por Ilse. Cuando llegué a San Bartolo, cuando murió mi mamá, Román fue el único que estuvo conmigo, así que se lo debo. Yo no sé cuándo se te va a quitar lo buen samaritano. Eso no se quita. ¿Sabes qué? Aquí lo que me extraña es que tú no apoyes a tu amiga. Es un asunto familiar. Yo no acostumbro a meterme en esas cosas. ¿Qué? Se me hace increíble que apenas te esté empezando a conocer, hermana. Te juro que no me gusta nada en la mujer que te has convertido. Ni luto usas. Ya no se usa. Mi hermano estaba muy tomado cuando tomó un dinero que no era suyo. No me diga. Pero no recuerda de haber abusado de absolutamente nadie oficial. Mire, mi hijo es incapaz de hacer cosas como esas. Está en las denuncias, señora. Mi hermano está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos, pero tampoco es para que le carguen muertitos que no le corresponden. ¿Saben qué? Búsquense un abogado. Ese es mi mejor consejo. Y por favor, retíense que tengo trabajo atrasado. Ah, pues muchas gracias por su ayuda. Ven acá, Maleo. Mira, ya hablé con Valeria. Emiliano ya viene para acá. Es que no sabía quién recurrí, hijo. No, mamá, hiciste muy bien. Mira, yo voy a pagar el mejor abogado. De eso no te preocupes. ¿De veras? Sí, mi vida. Mira, yo no supe educar a tu hermano. Y pues es lo menos que puedo hacer. Yo no voy a permitir que mi hijo pase ahí el resto de su vida en la cárcel. No, no, muchas gracias, porque además nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado. No, no, yo... Gracias. Yo voy a pagar todo, ¿eh? Muchas gracias, señora. Usted es una buena persona. Eso se le ve desde lejos. Usted también. Nomás ver cómo quiera a Marcela y a sus hijas. Me tocó ser mamá de las tres. Cuando se fue a Nazaria, mi hermana, con Severo. Debe haber sufrido mucho. Porque la traición de un hombre siempre deja huella. Sí. Me dejó marcada de por vida. Ni siquiera ahora puedo ser feliz con el hombre que amo. Mejor hubiera sido que Severo se hubiera muerto de verdad. ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Bendito sea Dios que regresaron con pie. ¿Qué pasó? ¿Nadie se había lastimado? Alessandro y Marcela impidieron que le metiera tres tiros a ese infeliz. Gracias a Dios que te he olvidado. Bueno, es que hubiera sido una tragedia para todos. Bueno, yo los dejo, ¿sí? Con permiso. Te acompaño, mamá. Con permiso. No sabes cómo descansa mi alma de saber que esto no acabó en sangre. Tía, esto no se acabó aquí. Pero mi vida... Tal vez no lo matamos como un cerdo como se lo merecía. Pero eso no significa que lo vamos a dejar ir tan fácil. Exactamente. Él tiene que pagar por lo que te hizo. Tía, la única manera es que tú lo denuncies. Ay, miren. Ayer era cuando todavía éramos muy felices. Cuando todavía no aparecía en el horizonte la vieja esa. Juli, por el amor de Dios. Vamos, esa no es la grabación de anoche. A ver, Juli, Juli, adelántale fuerte. No, espérense, espérense. Aquí va la mejor parte. Ay, es un picnic 4X. ¿Se acuerda, señor presidente? Ay, estábamos tan fogosos que por poco y provocamos un incendio forestal. Juli. Ah, Juli, yo no quiero ver sus cosas. Pues ven, me apagó. Ay, bueno, lo voy a subir a internet. Pero no. No, camotes, para que la gente vea lo injundioso que es nuestro señor presidente. Por el amor de Dios, Juli, adelanta la cinta, no tienes al borde del asiento. Bueno, está bien. ¿A petición del público? Hombre, qué bien retrata mi junio, ¿no? No, qué porte. Igualito a Humphrey Bogart en Casablanca. Hombre, igualito a Chente Fernández en Juan Armenta el repatriado. Ay, bueno, ya, ya, ya. Hay que quitarle la cara del agresor, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡No! ¿Qué pasó, hombre? ¡Cállalo! ¡Por el amor de Dios, hombre! O si te compro la Phantom y no la puedes usar, hombre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ponle ahí a la Phantom. Nadie me va a convencer de denunciar a ese vergo. Nadie. Ya el doctor Emiliano trató de hacerlo, pero no. No sabía que él les hubiera enterado. Se portó más que como un médico, como un amigo y como todo un caballero. Tienes que denunciarlo. Entiende que es la única manera de que pagues su crimen. Sí, de que tú seas libre de poder sacar y decir lo que sientes. ¿Libre? Libre y señalada por todos. ¿Ese es el arma del infeliz? ¿Tu vergüenza? La vergüenza que debería sentir él. Hay cosas que tú no entiendes, Mateo. Una como mujer. La gente va a hablar de todos modos. La gente nos vio afuera de la casa. Vio todo el escándalo que armamos. Entonces, ¿me pusieron en evidencia? Por supuesto que no. Pero la gente se imagina cosas. ¡Qué horror! No te quedes callada, Sagrario. No dejes sin castigo a ese criminal. Les recuerdo que ese criminal, por mucho que me duela reconocerlo, sigue siendo mi marido. Tanto por el civil como por la ley de Dios. ¿Y qué ley de Dios dice que un esposo puede maltratar a su mujer? Sí, tía. Cuando un marido agrede a una mujer, ella puede romper ese lazo. ¿Dónde dice que Dios quiere que sufran las personas inocentes y que los delincuentes se salgan con la suya? Tía, por favor, te lo suplico. Todos te vamos a apoyar, por favor. Apoyarme contra un pueblo de chismosos que se mueren por tener algo de qué hablar aprovechándose del dolor ajeno. Defenderme contra el poder de un presidente municipal que es un macho y un corrupto que va a defender a ese criminal porque resulta que es su compadre. Ya mero, ¿eh? Es que se había tolado la cinta. ¿Dónde vas, compadre? Ah, a la cantina. Me voy a tomar una chela. Hombre, tómatela aquí, hombre. Mi casa está mejor surtida que cualquier cantina, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No te interesa saber quién fue el linchicida? ¿Ves más? Siéntese aquí. Con confianza. A ver, el padrino ya es. Síntese, no se hagan de rogar, hombre. Entra el padrino. Por favor, ¿está bueno? No. Bueno, listo. A ver. Luces, cámara y acción. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! ¡Ojo, hipoteca se trata! ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues es que se volvió a atorar esta cosa. Ay, ¿pero qué creen? La buena noticia es que no se atoró. ¿Y la mala? Es que ya se acabó la cinta. Me traes una cerveza y algo fuerte para llamar. Lo vamos a denunciar en la ciudad, tía. Donde don Timoteo no tiene poder. Donde sea, pero tiene que pagar. Ay, ya, entiéndame, por favor, ya, entiéndame. Yo lo único que quiero es olvidar. Todo eso que me dicen no va a ser más que recordarme una y otra y otra y otra vez la pesadilla. ¿Tienes miedo a que ese loco luego se quiera vengar de nosotros? Severo está enfermo de rabia, de celos. Nunca, nunca me va a dar mi libertad. Lo hubiera matado en ese momento. ¡No eres un asesino! ¡Puedo hacerlo! ¿Te encerrarían en la cárcel? Entonces, peor. Ese desgraciado se saldría con la suya. Tú ahí, encerrado, lejos de mí. Ya, por favor. Ya, por favor, le ruego, le suplico que ya no me atormente. Por el amor de Dios, yo no haga nada más. No estoy de acuerdo. Ni yo. Espero que un día tengas el valor de enfrentar tus miedos para exigir la justicia que te mereces. Bueno, entiendan que Julie no es una espía profesional. Su intención fue buena. Su intención no nos va a resolver el problema. Te dije, lee el manual de la cámara, hombre. ¿Y tú todavía te atreves a reclamarme después de lo que me hiciste? Bueno, disculpen, disculpen. Yo paso a retirarme, ¿eh? Yo también, apa. Me siento cansado. Además, me siento un poco mareado con todo esto. Ándale, ándale. Ándale, ándale. No, Julie, me perdonas. Aquí no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de un atentado en contra del hijo del presidente municipal. Ahora es el hinchicidio. En grado de tentativa va a quedar impune. ¿Lo oíste bien? Impune por tu culpa. Tú de impunidad mejor ni me hables. La prudencia que estás manchando el nombre de la misma imagen, de la rectitud. Pues me vale. Él empezó cuando me cambió por la vieja esa. A ver, a ver. Las razones de estado no se mezclan con las razones del corazón. Tú, para empezar, no tienes corazón. Por lo menos tengo cabeza arriba de los hombros. Todo el mundo sabe que las cintas de video duran dos horas. Ay, pues por lo menos duran más que tu fidelidad, viejo crápula. ¿Qué? ¿Te atreves a llamarme Drácula? Eulogio me está comparando con un vampiro loco. Señor presidente, me parece que empleó el vocablo crápula, cuyo sentido tiene que... El sentido no me interesa, Camino. La señorita está insultando a una autoridad. Bueno, eso de señorita... Pues sí, sí te insulto, ¿y qué? Y si no te gusta, mándame a arrestar. Yo me largo de aquí. Viejo cospolino y redento. Peluz de lode. ¿Qué feo te dijo? Alto ahí, párese ahí, lo estoy hablando. Síguenle jalando los bigotes al tigre, ¿eh? Me vas a conocer, Juli. Y esta cámara pertenece al municipio. ¡Mía! Tranquilo, señor presidente, tranquilo. Inhala, amor. Exhala, paz. Inhala, amor. Exhala, paz. Mi paciencia tiene un límite, Eulogio. Y esta mujer está provocando la ira presidencial. Inhala, amor. Exhala. Sí, ya, ya. Yo también. En fin. Ahora tenemos que pensar, para pensar muy profundamente, cómo resolver este ártero crimen. Bueno, tal vez si armamos un equipo de investigación, una fuerza de élite con los mejores policías del pueblo. No, no. ¿Y cuáles son esos? Los menos malos. No, no, no. No es necesario, ¿no? Lo que hay que hacer es poner más vigilancia en la plaza. Porque al parecer, últimamente los demonios andan sueltos en San Bartolo. ¿Sí, señor? Sí.